¿Vos has tenido una idea? Más o menos a me da el... En dos meses te llega a level... Creo que he vinto Que depende de donde mires esto Te quitas la vida y ya no vas a pisar Ooooooooooooooooooooooooooooo! ¿No leones por dolor? Nada, ya te estan fake guys Mostia! ¡Hola! 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 ¡Hostia! Y el atropello del camión de Percebesa ¡Uy! Me cago en la madre, me paro Rainbow Six sigue Eh... a ver... A ver, esta es una partida de la ultima El Threadfighter Thread El Threadfighter Thread Rage Quit Tengo que empezar a que solo pongan eso y que no tiene nada mierda Jajaja Solo pongan eso, tío Ah, es chica normal, tío Ah, es chica normal, tío Tío Tío